Tienes aproximadamente 15 minutos para sobrevivir a una avalancha, y tu saliva puede ayudarte a ganar tiempo. Si la nieve aún no se ha congelado por completo, debes nadar hacia la superficie o al menos estirar una mano para que los rescatistas puedan encontrarte. El problema es que, cuando estás enterrado, no puedes determinar qué dirección es arriba o abajo. La saliva sigue la gravedad, por lo que puede ayudarte a distinguir la dirección que debes seguir. Si no puedes nadar para alcanzar la superficie, intenta al menos crear una bolsa de aire colocando tu mano sobre tu boca. Esto te dará un poco de espacio para respirar hasta que la ayuda llegue. Más del 85% de las víctimas de avalanchas pierden la vida porque no pueden respirar. Pero no te estreses demasiado con esta estadística, solo concéntrate en mantener la calma. Entrar en pánico solo hará que respires más rápido, lo que aumentará la cantidad de dióxido de carbono y disminuirá el oxígeno en el espacio a tu alrededor. Ser atrapado en una avalancha se asemeja a ser arrastrado por un río salvaje, así que ni siquiera pienses en intentar esquiar más rápido que ella. Empieza despacio, así que puedes sentirte valiente e incluso creer que es posible escapar. Pero no te equivoques, acelera con rapidez. Puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en unos 5 segundos. Escapar de las avalanchas esquiando requiere habilidades profesionales que la mayoría de las personas no poseen, así que olvídalo. En lugar de eso, intenta salir de la trayectoria de la nieve moviéndote en diagonal y esquiando hacia un lado. Apunta hacia el borde de la avalancha, donde la nevada no se mueve tan rápido y es menos probable que quede sepultado muy profundo. Cuando toda la situación se desacelere, busca algo sólido, como un árbol, un arbusto o una roca al que puedas agarrarte con la esperanza de poder anclarte a él. Evita quedar enterrado a toda costa, porque si te quedas bajo más de 2 metros de nieve, se sentirá como si estuvieras atrapado en concreto y tus posibilidades de salir de ahí serán casi nulas. Así que deshazte de esos esquís y olvida tus bastones. Cualquier cosa que te esté reteniendo solo te va a arrastrar hacia abajo como un ancla. Sin duda es más fácil decir esto que hacerlo. Pero aquí tienes un consejo, no aprietes demasiado las fijaciones. Y si estás esquiando fuera de pista, nunca uses las correas de muñeca de tus... De esta manera será mucho más rápido deshacerte de ellos en una situación de emergencia. Sin embargo, no deberías deshacerte de todos tus materiales. Algunos de ellos están específicamente diseñados para salvarte en situaciones como esta, como una bolsa de aire para avalanchas. Este dispositivo puede evitar que quedes completamente sepultado y reducir el riesgo de lesiones. Solo necesitas tirar un cordón para inflarla tan pronto como te encuentres en problemas. Claro, cargar con todo ese peso extra no es divertido, pero puede aumentar tus posibilidades de sobrevivir hasta en un 50%. Este consejo es particularmente valioso para los snowboarders, quienes no pueden quitarse fácilmente sus tablas debido a las múltiples correas y fijaciones que aseguran sus botas. Mantén la boca cerrada para evitar que te entre nieve. Y si estás usando un Avalon, aprieta los dientes y ruega por que se quede allí. Este es un dispositivo similar a un snorkel que colocas en tu boca y tiene una entrada de válvula doble que extrae el aire de la capa de nieve. Te permite respirar oxígeno mientras exhalas dióxido de carbono a través de un puerto de escape, lo que lo mantiene alejado de ti. Al reducir el riesgo de acumulación de dióxido de carbono delante de ti, el tubo mejora tus posibilidades de supervivencia. Otro equipo esencial que debes tener contigo es un transmisor de avalanchas. Es una baliza de localización de emergencias que emite una señal detectable por otros transmisores, lo que puede ayudar a los equipos de búsqueda y rescate a localizar la posición exacta de una persona. Ser tragado por la nieve no es el único peligro que existe. El trauma también representa un riesgo. En un escenario de avalancha más típico, debes cruzar tu cuerpo, tomar la correa opuesta de tu mochila y esconder tu cara en tu codo. Esto te ayudará a proteger tu cabeza y brazos. Si te encuentras de espaldas, intenta nadar hacia atrás cuesta arriba con tus pies apuntando cuesta abajo. Luego, concéntrate en clavar tus talones en la nieve para reducir tu descenso. Si terminas siendo arrastrado por la nieve, simplemente aguanta la respiración y acurrúcate en posición fetal. Dobla tus brazos frente a tu cara para hacer espacio para una bolsa de aire. Luego, mueve tu cuerpo de lado a lado para ganar más espacio. En caso de estar cerca de la superficie, eso es una buena noticia. Intenta empujar un brazo o una pierna hacia arriba para abrirte paso a través de la nieve y hacerte visible para los rescatistas. Sé que estamos hablando de los mejores movimientos que deberías realizar durante una avalancha, pero antes de pensar en tu posición, simplemente grita con todas tus fuerzas. Mucha gente cree que el ruido puede desencadenar otra avalancha, pero eso no es del todo cierto. Gritar puede salvar tu vida al aumentar la posibilidad de que alguien te encuentre y sepa en qué dirección estás siendo arrastrado. Uff, después de escuchar todos estos consejos, has sobrevivido. Pero no celebres aún. Dirígete directamente al hospital. Los médicos aún necesitan verificar el riesgo de un ahogamiento secundario. Verás, el cuerpo puede reaccionar a la inhalación de nieve fría. ¿Cómo? Pues produciendo fluidos en los pulmones. Todos estos consejos están aquí para ayudarte si alguna vez te encuentras cara a cara con una avalancha. Pero sinceramente, lo mejor es evitar esto en primer lugar. Antes de prepararte para tu próxima aventura en la nieve, asegúrate de revisar el pronóstico del tiempo para el área donde vas a esquiar. También necesitas familiarizarte con la escala de peligro de 5 puntos mencionada en el pronóstico de avalanchas. El nivel 1 significa que existe una situación de bajo riesgo, mientras que el nivel 5 indica peligro extremo. El nivel 3 sugiere un riesgo considerable, en el que las avalanchas naturales son posibles y las provocadas por humanos son probables. Ahora, pregúntate a ti mismo, si supieras que es probable que algo malo te suceda en un callejón oscuro, ¿aún irías? Seguramente no, ¿verdad? Aplica la misma precaución para minimizar tu riesgo en las montañas. Eso nos lleva al siguiente punto. Mantente en las pendientes más seguras. Las avalanchas son menos propensas a ocurrir en pendientes con un ángulo de menos de 30 grados. Por lo tanto, saber reconocerlas es crucial para mantenerse seguro. Aprende técnicas para medirlo, como revisar mapas en línea o estimar ángulos con tus bastones de trekking. Cuando llegues a la ubicación, mantente alerta a la actividad reciente de avalanchas. Busca signos de fracturas, desprendimientos o deslizamientos húmedos en las pendientes. Escucha ruidos huecos y sonidos mientras te mueves por la superficie. Es una buena idea mantenerse alejado del lado de la montaña que recibe más viento. La nieve tiende a acumularse allí, y eso puede aumentar las posibilidades de que una avalancha peligrosa se desate en ese lugar. Si logras escapar de la avalancha, pero tus compañeros quedan atrapados en medio de ella, esto es lo que tienes que hacer. Mantén tus ojos sobre ellos. Después de asegurarte de que la avalancha realmente haya terminado, trata de marcar el lugar donde viste por última vez a tus amigos. Empieza a buscar cualquier indicio de ellos y escucha con atención cualquier sonido. Después de esto, investiga las áreas donde es más probable que estén enterrados. Una búsqueda rápida y precisa con un transeptor puede aumentar las posibilidades de encontrarlos. A continuación viene la parte más difícil, desenterrarlos. Y es por eso por lo que es tan importante llevar una pala de aluminio salvavidas en tu mochila. Mantén la positividad en todo momento y sigue adelante hasta que la ayuda llegue. Esperamos que nunca te encuentres con avalanchas, pero siempre es mejor prevenir que lamentar. Así que antes de empezar a planificar tu próximo viaje a los Alpes franceses o a Alaska, asegúrate de volver a ver este video para refrescar tu memoria con todos nuestros consejos. También es crucial tomar un curso de seguridad. Después de todo, estas lecciones no solo te mantendrán más seguro, sino que también te ayudarán a mejorar tus habilidades para esquiar.